La receta que vamos a hacer hoy son unas ricas magdalenas alargadas de nata y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, 350 gramos de harina de trigo, la común, la de múltiple uso, 4 huevos tamaño L, 200 gramos de azúcar, 250 mililitros de nata de montar, 75 mililitros de aceite de girasol, un sobre de azúcar de vainilla de 8 gramos, otro 8 gramos de levadura química, ralladura de un limón pequeño y cápsulas para hacerla. Con estos ingredientes sale un delicioso postre. El primer paso es poner los huevos completos en un recipiente que sea grande, clara y yema juntos. Le incorporo los 200 gramos de azúcar y los 8 gramos de azúcar de vainilla. Empezaré a batirlos con la batidora eléctrica hasta que estén los huevos blanquecinos y hayan doblado su volumen. Los he batido los huevos junto con el azúcar durante 5 minutos y mirad como quedan de blanco y lo que han crecido. Le incorporo la ralladura, le pondré todos los ingredientes juntos, todos los que le faltan, el aceite, la nata de montar y la harina que la tengo aquí que la pasaré por un colador. Le incorporo la levadura en la harina y ya la pasamos por el colador. Luego con estos ingredientes salen de una hermosura leva de arena. Pues ya bato y mezclo todos los ingredientes. No me gusta batir la masa de las magdalenas en exceso con la batidora eléctrica con las varillas y prefiero darle un toque así manual para ver si está todo mezclado. Mirad como queda la masa, la masa se puede poner en manga pastelera si se desea pero a mí me gusta ponerla en la jarra. Pues estoy poniendo la funda de las magdalenas así, yo en mi sistema siempre me gusta así, poner una jarra y rellenarla con la jarra y con una cuchara cortar. He distribuido toda la masa en las 21 unidades y quedan estupendas de llena. Le estoy poniendo un poco de azúcar por encima, pues las pongo en el horno a 170 y luego os diré el tiempo que la he tenido, yo lo tengo precalentado a 170, parte arriba y abajo. Pues después de 20 minutos de horneado, mirad que resultados tenemos aquí, están impresionantes, tienen un color extraordinario, las dejaré enfriar y ahora después partiré una para que se vea su interior. He partido una y aquí tenemos, al ponerle el azúcar por encima, se forma así una capa que luego está crujiente por arriba del azúcar y luego por dentro está suave, 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 están extraordinarias. Os animo a hacer las magdalenas y me comentéis que os ha parecido. Yo me despido hasta el próximo vídeo y doy por finalizada estas ricas magdalenas alargadas de nata y os agradezco todos los comentarios que me hacéis. Un beso enorme para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Y en el mécanto heisérêt. ¡Gracias! ¡Suscríbete y en el próximo vídeo!